Gracias a las organizadoras por haberme invitado a participar y por dejarme además estar en esta mesa que me parece de lujo. Yo me siento especialmente cómoda después de la introducción de Fernando. Esto es algo que yo ya sabía, o sea, yo ya sabía que con la descripción historiográfica literaria que fuera a hacer Fernando Larraz yo no iba a tener ni la más mínima discrepancia, lo cual resulta un poco así, pero bueno, me siento, ya os digo, muy cómoda. Y yo en realidad aquí vengo un poco, yo creo, a hablar como cuerpo vivo de la narrativa de la transición. Yo os voy a hablar por qué me siento cuerpo vivo de la narrativa de la transición y por qué de alguna manera todas las novelas y todos los ensayos y los poemarios que yo he escrito hasta el momento pues están al principio penetrados de una manera inconsciente o subconsciente por ese caldo de cultivo ideológico que ha descrito también Fernando y en los últimos tiempos están penetrados por ese mismo caldo de cultivo pero de una manera muchísimo más consciente y muchísimo más contestataria porque cuando yo empiezo a escribir novelas yo creo que no me interesa tanto el concepto de posmodernidad desde un punto de vista crítico pero con el paso del tiempo me voy dando cuenta de que, claro, de que esa propuesta que se hace desde el discurso de la posmodernidad y que tiene que ver con la crisis de los metarrelatos, con las crisis de las ideologías es intrínsecamente falsa y perversa en la medida en la que ellos están generando un metarrelato que resulta muchísimo más confortable para el nuevo sistema económico que vamos construyendo entre todos paso a paso. Y hay, ¿cómo os diría yo?, conductas dentro de lo que es la retórica y la estética de la posmodernidad que se convierten en conductas de prestigio literario que yo de alguna manera intento contradecir desde un punto de vista femenino y a menudo feminista en todos y cada uno de los libros que escribo. Por ejemplo, lo ha descrito muy bien Fernando con las citas que ha traído aquí, ¿no? O sea, la sustitución de la idea de conflicto por la idea de espacio de encuentro dentro del mundo de la cultura y dentro del mundo de la literatura. El prestigio de la idea de nebulosa, el prestigio de la niebla, de la ambigüedad. Yo últimamente lo que intento es rehabilitar, vuelvo a insistir en los textos que escribo, la necesidad de restaurar la idea de contraste, la idea de fricción, la idea de límite y un poco desde decir esa labilidad de prestigio que había impregnado toda la historia de la literatura posterior a 1975 y especialmente la de los autores de la llamada Nueva Narrativa Española. Yo me quería centrar sobre todo en por qué en los últimos tiempos, sobre todo no en mi última novela que tiene otras pretensiones, pero sí sobre todo en Susana y los viejos, en la lección de anatomía y Daniela Astor y la caja negra. Yo me empeño un poco en contar en qué medida la realidad se relaciona con sus representaciones y en qué medida las representaciones de la realidad, eso que llamamos cultura y que es ideológicamente intencional en todos y cada uno de los casos, terminan formando parte de lo que soy yo como ser humano, de lo que soy yo como mujer que está en su casa y como mujer que toma la palabra públicamente para escribir. Entonces, como os decía, yo asumo las ideas de Adrienne Rich cuando ella hablaba de la teoría de la posición y os voy a hablar de cómo yo genero estas tres novelas y textos específicos de estas tres novelas asumiendo todas las geografías que dan lugar a mi escritura, tanto geografías que tienen que ver con la conciencia del campo literario en el que me muevo, como la conciencia de clase. Yo no soy una escritora de buena familia, esto es una cosa muy importante, hay muchos escritores de buena familia, yo no soy de buena familia, mi extracción es proletaria y si nos remontamos no a la generación de mis padres, pero sí a la de mis abuelos, es proletaria y es rural, eso de alguna manera se trasluce en los textos que yo escribo y además soy una mujer y no reniego de ser mujer en los textos que escribo, ni fijo que soy otra cosa, ni busco otras imposturas en gran medida porque yo pienso que todas las escritoras y todos los escritores cuando tomamos la palabra para escribir un texto, todas nuestras máscaras nos están desnudando, al fin y al cabo están dando tu visión, tu cosmovisión, por utilizar un término fino y filosófico. En Susana y los viejos yo ya tengo un tema que me obsesiona, que es el tema del cuerpo de la mujer y en este caso en particular del cuerpo desnudo de la mujer, del desnudo femenino. Yo cuando escribo Susana y los viejos me siento un poco inquieta porque me pongo a indagar en cuál es el origen, cuál es el pasaje bíblico en el que se basan todas esas maravillosas representaciones que vemos en todos los museos de Europa y del mundo, de ese episodio donde una Susana normalmente bellísima y de un cuerpo blanco y luminescente se baña al atardecer en las aguas tranquilas de un estanque mientras tres viejecitos normalmente con pinta picarona la miran y tienen un gesto simpático. Entonces descubro que esas representaciones pictóricas están basadas en un pasaje bíblico brutal, bestial, bestial, en un pasaje bíblico donde esta mujer es chantajeada por tres viejos rijosos que dicen que la van a llevar al tribunal en el caso de que no acceda a mantener relaciones sexuales con ellos y que la van a acusar de adulterio y que como tres testimonios siempre valen más que uno, ella va a ser lapidada. Entonces resulta estremecedor como los pintores de la época de la contrarreforma especialmente con la excusa o ante la necesidad o la pulsión de pintar el cuerpo femenino y mostrarlo en su belleza y esplendor externo, pues echan mano de la Biblia y en realidad manipulan un pasaje bíblico a su antojo para a través del embellecimiento formal estar cambiando lo que el pasaje bíblico está contando y convertirlo como en un objeto decorativo que se puede poner en los salones de las casas, de los ricos, de los mecenas y que luego también puede alfombrar las paredes de los museos. Entonces yo en Susana y los viejos lo que pretendo es un poco proponer un cambio de mirada. ¿Cuál es la diferencia entre ser Susana o convertirse en una Susana que mira a los viejos? Entonces mi Susana es una geriatra que tiene una relación digamos un tanto especial con los viejos a los que cuida en un centro de cuidados paliativos que ella abre, inaugura y regenta. Y os he traído un fragmento para leeros, que a mí es un fragmento que me gusta mucho porque creo que en él se ve muy bien cómo el lenguaje puede convertirse en un depósito tanto de la variable de género como de la variable de clase. Es un pasaje en el que uno de los personajes principales, que se llama Maximiliano, acaba de mantener relaciones sexuales con su novia de toda la vida, Pola, que también es una niña de buena familia como él, y al mismo tiempo recuerda a Clara, que es una mujer que se parece a Pola, pero que nunca podría ser Pola porque Clara es la asistenta de la casa de Maximiliano. Entonces dice el narrador, en este caso de Susana y los viejos, Pola no oye, ya ha pegado un salto de la cama, se lava los dientes, usa el bidé. Mientras en la cama, Max recupera la imagen de la axila tensa de Pola, del sobaco estirado de Clara. Pola tiene senos y Clara tetas. Pola tiene vientre, Clara tripa. Pola tiene rostro, Clara cara. Pola tiene cabello, Clara pelo. Pola tiene pubis, Clara potra. Pola tiene vagina, labios menores y mayores, una enorme complejidad de tejidos y fibras replegados. Clara tiene chocho. Pola tiene durezas, Clara callos. Pola cutículas, Clara padrastros. Pola marcas de expresión, Clara rugas. Pola una boca fina, Clara una boca de culo. Por eso Max yace con Pola. Por eso le dan miedo las asistentas y las torres de los siete jorobados. Y sin embargo, Max está convencido de que de no ser por esos minúsculos detalles, por fuera, Clara y Pola son la misma persona, hermanas y amesas, productos de la misma bolsa gemelar, identidades que en la duplicación se excluyen, se anulan, se desintegran hasta convertirse en nada, hermanas tan iguales que no está seguro de con quién acaba de follar. Yo a lo largo de Susana y los viejos lo que pretendo es eso, plantear, compartir con los lectores una reflexión sobre cómo el lenguaje evidentemente nunca es aséptico. Y hay que subrayarlo en los textos que escribimos. Y esa asepsia tiene que ver con lo que Adrián Rich llama las geografías de la escritura. Desde dónde miramos, quiénes somos, cómo nos posicionamos dentro del campo literario y en general del campo histórico y cultural. En mi siguiente novela, que no por casualidad se llama La lección de anatomía, creo que va también bastante del cuerpo, esta novela es una novela abiertamente autobiográfica. Y yo en esta novela quiero contar por qué yo soy la mujer que soy, no solamente en función de las bellas imágenes, las representaciones culturales que han hecho que yo tenga ciertos deseos o quiera emular ciertos modelos femeninos más o menos esencialistas, de los que una solamente se puede despegar hasta cierto punto, sino que también quiero reflexionar sobre la mujer que soy en función de las mujeres de mi casa. La madre, la abuela, las amigas, las tías, las compañeras de trabajo. Quiero reflexionar por qué soy yo como soy atendiendo a esas otras mujeres que me construyen. Y yo creo que es una novela que habla de la sexualidad, porque naturalmente está hablando de la construcción de una identidad y la construcción de esa identidad tiene que ver con la comunidad y tiene también que ver con cómo nos construimos como seres sexuados. Pero que Carmen, precisamente en Zaragoza, me hizo notar que es una novela donde la construcción de la sexualidad no tiene que ver con ese lado, digamos, comercial o fetichista de la sexualidad que se explotaba en colecciones como La sonrisa vertical. Es una novela sobre la sexualidad donde los momentos sexuales no son momentos sexuales comerciales vendibles, no son coitos hermosos o salvajes, no es algo que pueda formar parte de lo que les gusta a los erotómanos, sino que es una construcción de la sexualidad que tiene que ver con el momento en el que una niña tiene su primera menstruación, con el momento en el que una niña se da cuenta de que está mirando a sus compañeras de instituto como si fuera un camionero, y uno se pregunta por qué estoy mirando yo a mis compañeras de instituto como un camionero, si además creo que soy heterosexual. ¿Qué ocurre? Y entonces tú te das cuenta en gran medida de que la construcción de tus expectativas, muchas veces estéticas y sentimentales, tienen que ver con la construcción de una expectativa masculina que nunca, mejor dicho, te penetra hasta el fondo, desde que eres pequeña, como bien apuntaba Pierre Bourdieu, y es una novela donde yo creo que lo que en definitiva se termina haciendo es una especie de propuesta épica del cuerpo femenino, pero en la cotidianidad, no del cuerpo femenino hipersexualizado en sus momentos culminantes, sino del cuerpo femenino en su cotidianidad. Y habla del cuerpo femenino como un texto donde al final se te quedan grabados todos los momentos de la vida. El cuerpo es un texto donde se van reflejando no solamente tus maternidades, sino tus miedos, tus inseguridades, tus insatisfacciones, lo que pudo haber sido y no fue, lo que lamentablemente fue y te dejó marcada, etcétera, etcétera. Entonces es una novela donde yo creo que se reflexiona mucho sobre la idea del lenguaje del cuerpo, pero también se reflexiona mucho sobre la idea del cuerpo en el lenguaje. Y ahí yo me doy cuenta y me hago consciente de que, por ejemplo, mi prosa casi siempre está salpicada de metáforas que tienen que ver con los líquidos, y me encanta haber utilizado la palabra salpicada, y con las vísceras. También uso mucho los alimentos, y esto es algo sobre lo que tengo que pensar, pero uso mucho los intestinos y este tipo de cosas. En la lección de anatomía, yo creo que hay tres capítulos en este sentido, que son tres capítulos culminantes. Uno es el capítulo final, que ya más o menos os he hablado de él, que es el capítulo que se titula Desnudo, donde hago un autorretrato de mí misma desnuda a los 40 años. es un desnudo con muy poco Photoshop, es un desnudo muy poco triunfalista, es un desnudo terriblemente realista, o sea, sí, lo que era, no había mayor magnificencia, y en ese capítulo final es un poco donde creo que cristaliza esa idea que acabo de compartir con vosotros, de que el cuerpo es un texto. Luego hay un capítulo inicial que se titula El día del parto de mi madre, que quiero parafrasearos un poco, porque para mí es muy, muy significativo. Yo en ese capítulo recuerdo cómo, desde mi más tierna infancia, mi madre, probablemente confiando muchísimo en mi madurez intelectual, ideológica, y en mi capacidad para encarar la realidad tenebrosa y naturalista que se nos va a venir encima de un momento a otro, pues desde mi más tierna infancia yo recuerdo las narraciones de su parto, en el que yo nací yo, ¿no? Entonces mi madre me lo contaba todo. Me contaba, pues estuve dilatando dos días, la cabeza era muy grande, el agujerito era muy pequeño, hubo que usar una ventosa eléctrica, yo me tocaba la cabeza y efectivamente reconocía perfectamente aquí un bollo que se me ha quedado por la ventosa eléctrica esta y recupero, a lo mejor por eso también soy tan nerviosa, no lo sé, pero ella me lo contaba y tal, y luego me llevaron a la habitación y menos mal que entró tu tía Pili porque casi, casi me desangro, cosa que es verdad, ¿no? Entonces yo, las narraciones del parto de mi madre consiguieron dos cosas fundamentales, la primera, que yo decidí era no tener hijos nunca jamás y el motivo por el cual yo no tengo hijos, porque esto es algo de lo que nos tenemos que justificar permanentemente las mujeres, por supuesto, el motivo por el que yo no tengo hijos no es nada grandilocuente, no es metafísico, no es que me preocupe ni lo más mínimo el estado del mundo, ni las condiciones por sociopolíticas, sociales, ni cómo le voy a dar una educación a esa criatura, o sea, mi miedo fue físico. Y cuando me dijeron, existe la epidural, yo pensé, da igual, la aguja es muy larga, a mí me producía, o sea, repelús físico total. Entonces, eso tiene que ver con los relatos de mi madre, pero ese relato de mi madre yo creo que también condicionó en gran medida el hecho de que yo me hiciera escritora y de que probablemente además yo me hiciera el tipo de escritora que soy, que soy una escritora preocupada por los problemas de las mujeres y que soy una escritora a la que le gusta la descripción minuciosa, a la que le gustan las enumeraciones y a la que le gusta el lenguaje sensorial. Todo eso creo que tiene que ver con los relatos de mi madre. Y luego en la lección de anatomía hay un capítulo central que también me gusta siempre parafrasear porque me parece muy significativo, que es un capítulo donde yo cuento cuando yo estaba, era alumna de octavo de GB, una profesora nuestra nos dijo que por la tarde iba a venir una acuarelista a elegir a una niña que iba a ser pintada delante de todas las demás. Y ese día todas las niñas nos pusimos muy guapas para llegar por la tarde porque era lo mejor que te podía pasar en la vida. Ser elegida para ser pintada delante de tus compañeras por un acuarelista que además esos colores blandos de la acuarela, esa cosa líquida de la acuarela, esa cosa cursi que tiene la acuarela, pues las niñas encantadas. Entonces yo estaba convencida de que iba a ser la niña elegida, por supuesto, y yo recuerdo a todas las niñas, insisto, monísimas, poniendo morritos, poniendo poses, porque todas queríamos ser la elegida. Y al final el acuarelista eligió a la niña, ¿cómo os diría yo? A la niña, para nosotros, la niña cochambrosa de la clase. Así es, una niña que era fea, era gorda, se comía los mocos, usaba un poncho de colores que le hacía a su madre con unas bolas que era horroroso, y además la pobre se llamaba Dolores. Y entonces nosotras vimos cómo, con el pincel del acuarelista, Dolores se iba transformando. Y yo ahí tomé conciencia de que el arte convertía el objeto del arte, el objeto mirado en otra cosa, que el lenguaje del arte transformaba la realidad. Y comprendí otra cosa muchísimo más importante, para mí, y para el bien de la humanidad, y es que nunca sería musa, ni falta que me haría. Entonces, fue una especie de necesidad de ratificación de que podía tomar la palabra. No tenía por qué estar esperando a que nadie me pintara como yo quería ser pintada. No tenía que esperar a que nadie me dedicara el poema amoroso en el que yo quería verme como la pobre Teresa del canto a Teresa de Espronceda, que ya sabéis que en cuanto la toca se corrompe. Es una cosa maravillosa y de repente la toca, yo infiero que mantienen relaciones, y entonces ya a partir de ese momento, Teresa es repugnante. Entonces, ahí decidí que yo también podía tomar la palabra. Y creo que esto es lo más significativo de la lección de anatomía. Y por último, os he traído el comienzo de Daniela Astor y la caja negra, que voy a leer este comienzo de Daniela y la caja negra con vosotros, pero lo voy a leer con hipertextos. O sea, yo me voy a ir parando y voy a ir haciendo comentarios sobre lo que yo misma he escrito. Antes de empezar con este texto, os diré que probablemente en Daniela Astor y la caja negra una de las ideas más importantes es la que ya han comentado mis compañeras y mi compañero de mesa, es la de que no existe una esencia femenina, que lo femenino es probablemente una construcción cultural, y habla de los cuerpos de las mujeres en la transición, que es algo de lo que ha hablado también Fernando, intenta un poco, la novela sugiere que eso de la liberación de la sexualidad de las mujeres, de la sexualidad reprimida a lo largo del franquismo y todas estas cosas, se pone de manifiesto especialmente en estos años, en el año 78, en el año 79, y yo lo quiero reflejar a través de dos polos en esta novela. Por una parte el destape y por otra parte el aborto, porque creo que es muy significativo que se nos vendiera como liberación el destape cuando al mismo tiempo estábamos siendo víctimas de la mayor de las represiones, que es la capacidad de decidir sobre ser o no ser madre. Y luego también creo que es una novela muy significativa desde el punto de vista que os decía al principio, de que yo me siento aquí como cuerpo vivo de la cultura de la transición. Yo estoy hablando un poco del cuerpo de una puber o de una preadolescente, de una mujer que tiene 12 años en el año 78 aproximadamente, y estoy hablando de cómo la pubertad de ese cuerpo femenino coincide de algún modo con la pubertad de un país que tiene el mismo miedo y la misma esperanza que puede tener un adolescente. Creo que eso nos marca mucho a una determinada generación. Bueno, pues Daniel Astor y la caja negra empieza así. Me llamo Catalina Hernández Griñán, tengo 12 años, mi madre es de pueblo, no me gusta el pescado frito, como pollo y migotes, estoy flacucha, saco muy buenas notas, mi color preferido es el verde esmeralda, mi chica más guapa del mundo es Amparo Muñoz. ¿A quién prefieres, a Blanca Estrada o a Susana Estrada? Las mujeres de nuestro mundo son la combinación de un nombre y un apellido, Susana Estrada, Blanca Estrada, Rocío Durcal, Mónica Randall, Silvia Tortosa. ¿Qué nombre te gusta más, Silvia Tortosa o Rocío Durcal? En La Leonera me llamo Daniela Astor. Daniela o Gabriela, Daniela Astor. Hipertexto. Cuando yo me pregunto por qué yo empiezo así esta novela, que en principio no lo sé, me lo respondo más tarde, esto es un comentario superpuesto, pues me doy cuenta un poco de esa necesidad que tenemos, de esa obsesión que tenemos por construir la identidad en función de las preferencias. La identidad se construye en función de unas preferencias que son sobre todo preferencias de consumo y preferencias que en el caso de las mujeres tienen que ver sobre todo con preferencias de consumo relacionadas con la imagen y el concepto de belleza. Las niñas de mi generación al menos nos criamos así. Estábamos permanentemente haciendo una falsa elección, una falsa elección que nos metía dentro de un corralito muy determinado. Sigue hablando Catalina Hernández Griñán en La Leonera Daniela Astor y dice Tengo 23 años. Nací en Roma. Mis medidas son 90-60-90. Soy rubia natural. Llevo pestañas postizas y tengo un lunar sobre el carnoso labio superior. Mis ojos son de color violeta. Violeta. Violeta o azul. Violeta. Definitivamente violeta. ¿Por qué sigue así este texto? Pues yo creo que en gran medida porque la juventud, el exotismo, las medidas canónicas, eso que hemos dicho en el 90-60-90 y todas estas cosas, están respondiendo siempre a una expectativa masculina que nosotras reformulamos como si fuera nuestro deseo. Hasta el punto de que eso justifica en los últimos tiempos la violencia quirúrgica. Las mujeres nos operamos porque queremos sentirnos bien según nosotras. Es nuestra decisión. Bueno, pues yo diría que es nuestra decisión relativamente. Esto habría que pasarlo un poco por un filtro crítico. También creo que lo que es prestigioso es un poco la combinación entre lo natural y la correcta dosificación de la artificialidad. Esa sabiduría cosmética que de algún modo también se relaciona con lo que las mujeres deberíamos ser. Y todo esto yo creo que son todavía materiales de una publicidad vigente, de una publicidad que todavía funciona para vendernos cosas y para vendernos el deber ser de la mujer. Sigue Daniela Astor Catalina Hernández Griñán y dice, Hablo tres idiomas, aunque dos de ellos los hablo mal. Y esa imperfección convierte mi acento en gracioso y atractivo. Sé conducir. Tengo un coche descapotable y un apartamento enmoquetado con un gran vestidor de paredes tapizadas en raso azul, luz tenue. En una esquina del salón hay una barra de bar y unos taburetes. El alcohol no me afecta. Desprendo un aroma magnético que hace que los hombres se queden prendidos a mis curvas, pero también a mis ángulos. Esa es la gracia. Hago películas. Mi cama tiene dosel. Guardo secretos. Me desnudo por exigencias del guión. Me encanta esquiar en los Alpes. Los Apeninos o los Andes. Los Alpes. Te he dicho que los Alpes. Bueno. Lo imperfecto en el año 78 todavía es sugerente. Y yo aquí me acuerdo mucho de Truman Capote. Y me acuerdo mucho de cómo Truman Capote construye el personaje de Holly en Desayuno en Tiffany's o en Desayuno con Diamantes, donde él la presenta y cuando la presenta, la gracia de Holly, el atractivo de Holly, es que tú no sabes si tiene 19 años o 35. No sabes si es rubia natural o devote. No sabes si es la neoyorquina más sofisticada de toda la quinta avenida o una muchacha que viene de Arizona y podría ser, yo qué sé, la imagen de un anuncio para vender margarinas. Eso todavía estaba vigente en el año 78. Ahora creo que ya no. Ahora creo que se ha producido una mayor serialización, una mayor deshumanización del concepto de belleza femenina y que cada vez tendemos a un modelo más de videojuego y que cada vez ejercemos una mayor violencia quirúrgica para conseguir que nuestro pubis sea o angelical o de videojuego. Y el día que un hombre o una mujer de esta sociedad digital se enfrenten por primera vez a un auténtico pubis, se van a morir. Bueno, de gusto a lo mejor, pero vamos, no sé. Sigue Daniela. Y los ascensores. Me encantan los ascensores. Sobre todo los que suben a la azotea de un rascacielos como una vena exterior sobre la musculatura del edificio. Un magnate me ha pedido en matrimonio, pero yo aún quiero disfrutar de la vida. Tengo una aventura con un poeta autodestructivo que quizás sea mi amor verdadero. Solo por él afloran mis lágrimas. No se las merece. Tengo otro amor secreto cuya identidad aún no puedo desvelar. Les pido un poco de paciencia a los chicos de la prensa que están esperando una exclusiva. La exclusiva llegará antes de lo que esperan. En este fragmento yo creo que se ve bastante bien que la independencia tiene que ver con el poder adquisitivo, que esto es algo que las mujeres de la transición creo que tenemos más claro que las mujeres anteriores, que todavía no habían leído a lo mejor a Virginia Woolf o no sabían lo que era el cuarto propio y todas estas cosas, pero que por otra parte lo que están planteando estas líneas son la idea de la rentabilización del capital erótico. Las mujeres rentabilizamos el capital erótico, la sensualidad, para alcanzar un fin, que es el matrimonio. Aunque en la época de la transición nos permitamos coqueteos previos. Es como si dijera, bueno, estamos un poco liberadas, vamos a hacer esto y lo otro, pero al final yo lo que quiero es casarme y formar una familia. También en ese párrafo se ve muy bien lo de la idea del amor secreto, el amor verdadero, el amor, ese amor que supuestamente redime a los malotes, a los hombres malos, y que las mujeres no sé cómo emanamos, pero lo hacemos así. El amor que hace sufrir, el coqueteo, la frivolidad, los años y aventurillas antes de culminar el destino de toda mujer, que como os decía hace un minuto, es el altar y la maternidad. Ahora a veces el binomio se subvierte. Ahora si veis algún programa del corazón, hay mujeres que deciden ser primero madres y luego casarse. Esto ya es el colmo de la liberación. Yo lo tengo muy en cuenta. La idea de la exclusiva también aparece en ese fragmento que os he leído. La exclusiva. La idea de la venta de la intimidad. El cambio del concepto en el pudor y el límite que separa lo público de lo privado, por obra y gracia, en este caso, del consumo y la compra-venta. Y ya acabo de leeros el párrafo. Aunque parezco otra persona, con la cara lavada estoy igual de guapa que cuando me pinto para salir a tomar un cóctel y me pongo vestidos negros con la espalda al aire cuyo escote me llega casi casi hasta la rajita del culo. Casi es una palabra muy importante en mi vocabulario. Casi es lo insinuado. Casi es lo elegante. Casi es la palabra que está en la base del erotismo que se relaciona con la idea de la mujer seductora que ha de ser al mismo tiempo procaz pero recatada. Procaz pero sin pasarse en su procacidad. A menudo uso pendientes colgantes y me descubro la nuca. Me recojo la melena en un moñete que deja a la vista las concavidades de ese punto desde el que como un río nace un blanco cuello de cisne que desembauca en el cráneo. Son concavidades sexy. ¿Muslo o pechuga? Pechuga a la plancha, garzón. Soy muy amiga de mis amigas. Estoy enamorada del amor. Siempre acompañan mis pasos canciones del hilo musical o de anuncios de perfumes. Nardos o jazmines. Rosas, querida. Siempre rosas. Daba, daba, da. Estoy fotografiada en color. No me puedes soñar en blanco y negro. Los hombres se desmayan a mi paso. Mi plato preferido es el caviar. Presento un programa de variedades en el primer canal de la televisión. Ahora mismo llevo minifalda, botas que llegan hasta la mitad del muslo, un abrigo de zorro rojo, una blusa semiabierta que insinúa la redondez de mi pecho, no demasiado voluminoso, nada desprendido y perfectamente ubicado. Una manzanita Pink Lady. La justa abertura de mi escote, ni poco ni mucho, casi, revela la calidad de mi lencería. Pink Lady o Golden. Las Golden son para las tartas. No seas pesada. Colón descubrió América en 1492 y Guillermina Ruiz Domecq es Miss España en 1977 y finalista de Miss Universo. Pero en el primer certamen yo soy nombrada Miss Simpatía, Miss Elegancia y Miss Fotogenia. Y los hombres del público, indignados, gritan, ¡tongo, tongo! Esto sucede porque las mujeres me suelen odiar a causa de los celos. No importa. Tengo buen perder. En el filtro de los cigarrillos que fumo siempre queda un cerco untuoso de carmín rosado. La huella de mi boca es la promesa de ese beso del que todos querrían disfrutar. Yo lo guardo para los hombres más especiales. Esas fantasías de Daniela Astor, encerrada en la leonera, hablando con su amiga Angélica Bagur, yo creo que todavía forman parte de lo que las mujeres esperamos. Y creo que es algo que tenemos la oportunidad de construir con los textos que leemos y con los textos que escribimos. Muchas gracias.